¡Ay sí, señores! Aquí estamos, aquí estamos, una vez más. Recuerden que esto es el Chao de Loani. Estamos todos los días, todos los días estamos a través de esta plataforma de YouTube para llevarle un contenido informativo en cuanto a farándula se refiere. Cuente todo, Claudicel Paulino. Hola, hola, hola. Gracias a todos ustedes por sintonizar este canal. Estamos cada día subiendo, le agradecemos su sintonía, le agradecemos su comentario y quédense ahí para que siga disfrutando de este contenido que tenemos aquí en el Chao de Loani. ¡Ay, así mismo es! Mira, vamos de una vez al chisme. Vamos de una vez al chisme porque ahora, mira, hay noticias que dan risa, ¿eh? Hay muchas noticias que dan risa como esta. Y algunos dan ganas de llorar también. No, no, pero esta me da risa. Ahora el mayor clásico de que se va a cambiar el nombre. ¿Cómo se va a llamar ahora el mayor güey? No, pero de verdad que uno tiene que escuchar o vaina en este medio. Ahora el mayor clásico se va a llamar El Cuerpo del Deseo. El Cuerpo del Deseo. Pero vean acá, es que se están acabando los recursos, ¿eh? Se están acabando los recursos para buscar el sonido. Porque es que yo veo como una loquera. Ahora bien, está bien, supongamos que él quiera cambiar el nombre. Pero, ¿tú crees que ese nombre es artístico? O se va a llamar El Mayor, El Cuerpo del Deseo, o solamente se va a llamar El Cuerpo del Deseo. Porque yo no entiendo. Tenemos que tener mucha cuenta cuando nos cambiamos los nombres. Porque cuando una persona ya... Los nombres artísticos. Sí, los nombres artísticos. Cuando una persona ya es conocida por un nombre y se lo cambia, baja mucho el rating. Porque si tú me conoces, vamos a suponer como... No, no, pero... Como El Mayor y después que tú me llames, El Cuerpo del Deseo, la gente no va a saber quién es. Pero, ¿cómo lo van a vender? Mira, te tengo El Cuerpo del Deseo. Le van a decir, ¿quién es ese? Ajá, y eso se oye como algo como más de stripper. Pero eso es como una cosa de cuerpo hot. Pero un nombre comercial para una figura creo que no es recomendable. Yo quisiera saber quién le recomendó al Mayor que tiene que ponerse ese nombre. Bueno, puede ser que alguien, alguna chica le haya dicho, Oh Mayor, tú tienes el Cuerpo del Deseo. Ahora, déjame decirte. Déjame decirte. Ese puede cambiar el nombre 10 millones de veces. La gente le va a decir al Mayor como quiera. Es como el Aeropuerto de las Américas. La gente le dice al Aeropuerto de las Américas, aunque se le cambió el nombre. Se le puso al Aeropuerto de José Francisco Peña Gómez. Sí, pero la gente lo conoce. Pero la gente dice, ay, en el Aeropuerto de las Américas. O sea, al Mayor se va a hacer difícil, bien pero bien, bien difícil, que la gente comience a llamarlo, di que por el Cuerpo del Deseo. El Cuerpo del Deseo. Eso suena como a una novela, a una serie de Netflix. Además, tampoco el Mayor tiene el Cuerpo del Deseo. No, no, sí. Ay, pero el Mayor tiene a Picasso en la barriga. El Mayor tiene cuadro. Y tiene la Mona Lisa también. Sí, el Mayor tiene cuadro. Tiene la Mona Lisa, pero está muy bien. Igual que el Mariachi Buda, que también tiene cuadro, pero los del Mariachi son baratos. Pero se lo hicieron fuera. No, porque el Mariachi quedó como angulo. ¿Ah, cómo? Es como de... El Mariachi se hizo esa baila, pero está como raro. Bueno. Pero bueno, ojalá y que le vaya bien, ¿verdad? Con su nuevo nombre. Al mayor nombre con su nuevo... Me imagino que van a decir todas sus frases y que... ¡Wey! Llegó el Cuerpo del Deseo. Ay, ya ustedes saben, para contrataciones... Llegó el Cuerpo del Deseo. No, señores, miren que de verdad que esto no tiene madre. Lo que se hace por un sonido, lo que se hace... Porque yo entiendo que el Mayor como que no necesita ese tipo de baila en este momento. Porque él no está pegado con el Alfa, con el tema que ha hecho con el Alfa. Lo importante es sonar en algo, ya el Mayor ahora va a ser reconocido por el Cuerpo del Deseo. Pero como que este sonido, ojalá que la gente comente, ¿qué opina? Vamos a hacer una especie de encuesta. ¿Qué opina usted con respecto al nombre del Mayor clásico, el Cuerpo del Deseo? Comente abajo también. No, allí, comenta que tú eres fanático del Mayor. En este video, los fanáticos del Mayor, güey, que comenten abajo que cómo es mejor que se llame el Mayor o el Cuerpo del Deseo. Pero bueno, dejemos al Mayor con su loquera. Mira, siguiendo ahí mismo, ahí mismo, en cuanto a los urbanos se refiere. Yo leí por ahí, no sé si es reciente o es de atrás, creo que hace un poquito atrás. Que Roche y RD ha estado con más de 10 mujeres en una noche. Bueno, dale, puede ser... Bueno, si hubo una que tuvo... Puede ser que sea un pulpo, un sempié, porque está con 10 mujeres al mismo tiempo. Hay que tener mucho calibre para eso. En una noche, en una noche. Hay que tener mucho calibre para eso y mucho aguante. Bueno, quizás sí. Quizás estuvo con las 10 mujeres, una echándole fresco, una buscándole comida. Pero estuvo en otro lugar, si ha sido una, o las 10 viéndolo a él haciendo algo, porque nadie puede con 10 mujeres al mismo día. Ahora bien, este afán de promocionar lo mal hecho, lo inmoral, porque... ¿Qué gana usted con promocionar ese tipo de cosas? Donde estos carajos, estos urbanos saben, que tienen una gran cantidad de fanáticos que son niños. Ese es el mensaje. Entre muchachos de 5, 4, 3, 10 años. O sea, y este afán de promocionar el irrespeto, este tipo de información que sale. Porque dime tú, ¿qué van a aprender estos muchachos que escuchan esta clase de música y esta clase de artista? Dígame usted, Claudia. Es lamentable, las cosas que acontecen en este país, nosotros lo llamamos bien en todo lo que hacen los urbanos, en cosas que se hacen, que no están bien, pero como son figuras, los apoyamos. Los muchachos hoy en día no quieren estudiar. No, los apoyamos somos mucha gente. No, porque yo hoy generalizo, no puedo decir, porque hay padres que sus hijos, aunque lo eduquen bien, escuchan canciones. Y yo no puedo decir, ay, mi hijo no hace eso, porque cuando viene a verlo hace, yo no me doy cuenta. Pero tú crees que eso sea una noticia, que Rochi R.D. se acostó con más de 10 mujeres en una noche. Y hay gente que lo hace también, que sigue en ese mismo formato. Rochi hizo eso, déjame yo hacerlo también, porque yo escuché, no, hubo un caso una vez donde el Alfa le prendía fuego a su vehículo y un niño hizo eso y se quemó también. Porque los urbanos tienen que tener cuenta, porque hay muchas personas que lo siguen y hacen lo mismo que ellos. Deben de cuidar un poco más. Son unos reales promotores de los antivalores, lamentablemente. En su mayoría los urbanos son promotores de los antivalores. Y eso da pena y vergüenza. Que en vez de aprovechar esa penetración, esa pegada que tienen en el gusto popular y hacer cosas mejores, porque se puede hacer cosas mejores. Sí, claro, claro. Pero no, ellos se van por lo más fácil, se van por lo vulgar, se van por las porquerías, se van por los disparates, porque incluso yo he visto muchos de ellos justificando. Nosotros hemos hecho canciones bonitas, canciones limpias, pero el público no las consume. Claro, claro. Claro, que si todos se ponen a una y son consistentes, consistentes con el mismo ritmo, haciendo cosas bonitas o cosas. Porque Bulín, 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 dime, Bulín no se pegó fue haciendo cosas o cosas. Siete pollos. Muchísimas músicas jocosas, el mismo Chimbala. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de público. Hay público que le gusta más una canción moderna, hay otro que le gusta bolero, hay otro que le gusta los reggaetón. Cada canción tiene su música. Hay personas que son también muy bajas, que les gusta la mala palabra. O sea, cada quien tiene su forma. Los mismos tequeteques que tuvieron una pegada cuando estaban Crazy y Carlitos juntos, ellos se pegaron, fue con temas jocosos. Hay muchas canciones también que son bonitas y que son jocosas y le llaman malas atenciones a la juventud. Que ese tipo de temas, a las personas que hacen ese tipo de música, ayuden un poquito más a la juventud. Sí, hombre, vamos a hacer música buena. Para que podamos sacar algo de los jóvenes que están subiendo hoy en día. Así mismo. Y mira, vamos a cambiar un poquito de tema nada más. Y vamos a hablar de La Condesa. ¿Tú te acuerdas de La Condesa? Claro, La Condesa. Esta presentadora que han dado prácticamente todos los canales y todos los programas. La viejita esta que tiene como tres hijas que la hacían. Sí, pero la viejita se ve muy bien. Ojalá yo a esa edad verme así. Sí. Tú sabes que salió una información donde ella estaba criticando al PLD. Pero yo quiero decirle a La Condesa que es muy bueno hablar desde la banca y no cuando se tiene el bate en la mano. Ella debe de recordar, antes de salir a hablar disparates, que ella se lucró mucho del gobierno del PLD. Ella y un grupo, porque hay por ahí, incluyendo a Charmín Díaz y una camada de esa presentadora de tiempos atrás, que se lo lucraron muy bien de los gobiernos del PLD. Ahora es muy fácil tú decir que ella quiere un PRMista con errores que a un PLD ladrones. Cuidado, Condesa, que ustedes sabemos su historial, incluso. ¿Tú sabes, verdad? Sí, ha habido muchos comentarios sobre La Condesa. Me voy a reservar algunos comentarios. No, no, dilo, no importa. Recuerda que ella se llegó a mencionar que estaba con el expresidente aquel. Sí, sí. O sea, ella se llegó a mencionar. Que son, o sea, el comentar no sería nada, pero a veces hay temas que no se pueden tocar porque son demandables. Y no es bueno. No son ningún demandable. Mira, lo que pasa es que aquí en este país, en este país, hay muchos villanos disfrazados de héroes. Entonces, que tú lo ves, que están con el gobierno de Turdo, por él, dueñando la teta. Así hay muchísimos. Ahí está Sergio Carlos, que en el Antinoti no le sacaba el guante al PRM. No, porque cada... De buenas a primeras, perdón. De buenas a primeras, ya yo no veo a Sergio Carlos atacando con esa intensidad al PRM. ¿Tú me entiendes? Entonces, aquí hay un paquete de comunicadores que cuando se enganchan en el gobierno, se apagan. Se apagan, ya no defienden los intereses del pueblo, entre comillas. Entonces, yo creo que la condesa, lo que está hablando disparate, en buen dominicano, lo que está hablando porquería, porque cuando viene a ver, ya ya está hace rato pegada de esa teta del gobierno que se llama PRM. Bueno, bueno. Punto. Bueno, señores. Los gobiernos son así, el que está arriba se le hace el coro y el que está abajo se le hace el coro. Todo el mundo vive joseando lo suyo. Eso es así, a todo el que está arriba se le hace el coro y el que está abajo lo apuereamos. Así mismo es. Bueno, señores, recuerden suscribirse a este canal. Activen la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video... Le llegue la notificación. Dios le bendiga a todos. Esto es el show de Duany. Estamos dando 100 dólares en este canal. Así que comenten debajo para que se puedan ganar ese premio. Así mismo es. Este es el show de Duany. Dios le bendiga a todos. ¡Aúl! 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 ¡Aúl!